Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática física y química con Ricardo Bueno, vamos a ver el equilibrio químico Resulta que tenemos en un recipiente Tenemos pentacloruro de fósforo en estado gaseoso Y a 600 Kelvin se descompone en tricloruro de fósforo y cloro gaseoso Con un Kp de 2,15 Una atmósfera es la presión de la mezcla ya en el equilibrio Bueno, pensemos en el equilibrio Mirá, vos acá tenés una cantidad de moles por litro O sea, una concentración inicial No tenés nada aquí, nada aquí Y ahora comienza la descomposición Quiere decir que el pentacloruro de fósforo va a ir perdiendo una determinada cantidad de moles por litro Y cada producto, el tricloruro de fósforo va a ganar una X cantidad de moles por litro Y el cloro gaseoso una X cantidad de moles por litro Que nos quede claro que si vos ves la relación estequiométrica es 1 a 1 Es 1, 1, 1 O sea, cada mol que pierda este reactivo es un mol que gana cada producto Bueno, gente linda La concentración molar son los moles por litro El recipiente es cerrado, los tres gas se ocupan el mismo volumen Así que vamos a usar en forma indistinta la molaridad o la cantidad de moles Basta con que vos a la cantidad, a la concentración molar la multiplique por los litros que tenga el recipiente Para que te dé directamente los moles La proporción siempre va a ser la misma O sea, por litro, vos imaginate Vos tenés 0,2 molar Es 0,2 moles en un litro Lo multiplicás por un litro, tenés 0,2 moles Hagamos de cuenta Por eso podemos usar indistintamente Molaridad con moles Bueno, a ver Miquemos el equilibrio Yo tengo como dato Kp Kp Sabemos que es El producto, la multiplicación De las presiones parciales de los productos elevados a sus coeficientes que tequiométricos Que son 1 O sea, que es la presión parcial Del tricloruro de fósforo Elevado a la 1 Por la presión parcial Del cloro gaseoso Elevado a la 1 Dividido la presión parcial También elevado a sus coeficientes que tequiométricos De los reactivos Que tenemos uno solo El pentacloruro de fósforo Así que la presión parcial Del pentacloruro de fósforo Bueno, ahí está planteada la ecuación ¿Qué pasa? Cada presión parcial En la presión total que tengo Una atmósfera Multiplicada a la fracción molar ¿Qué es la fracción molar? La fracción molar es la cantidad de moles Dividido los moles totales Bueno No tenemos la cantidad de moles de cada especie Ni tampoco la total Pero empecemos a mirar Porque algo tenemos que empezar a mirar Acá tenés la cantidad total de moles La cantidad total de moles Va a ser C0 menos X Por el lado del reactivo Más Esto es en el equilibrio En el equilibrio Más X De este producto Más X de este producto O sea que la cantidad total de moles Es C0 más X Bueno C0 sería la cantidad de moles iniciales Que tiene el pentacloruro de fósforo Bueno Tres numeritos No tenemos ninguno de los tres Pero empecemos a buscar algo Porque si no estamos en el horno A ver ¿Qué dice la ley de los gases? Dice que Si vos multiplicas presión por volumen Te da número de moles Número de moles Por la constante universal De los gases Por la temperatura O sea que Si yo hago Número de moles Dividido volumen Pasé volumen dividiendo Me queda presión Dividido RT Que lo paso dividiendo Para este miembro Bueno Acá tenés la molaridad De la mezcla ¿Por qué? Porque vamos a usar La presión total La presión ya Vamos a ponerle PT Chiquitito ahí La presión de la mezcla Que es una atmósfera Bueno Hagamos cuentas Tenemos Una atmósfera Una atmósfera Dividido La constante universal De los gases Que es 0,082 Atmósfera Por litro Sobre Kelvin Y mol Por la temperatura Que es 600 Kelvin Y esto me da La concentración molar Vamos a ponerle NT De la mezcla Bueno Hagamos cuenta A ver Es 1 Si esta calculadora Anda Si anda 1 dividido 0,082 Da lo que tiene que dar Y a eso lo voy a dividir Por 600 Y esto me da 0,02 Bueno Ahí tenemos Ves Ya apareció 0,02 molar Pero claro Estos son moles por litro O sea que Multiplicado por un litro Son los moles Bueno Ahí apareció Ves La cantidad Total de moles Ya tenemos 0,02 moles Como cantidad Total de moles Bueno Muy bien Ya podemos borrar La ley de los gases Que nos fue útil Para sacar En la mezcla Y en el equilibrio Con una presión total De una atmósfera Y con una temperatura Total De 600 Kelvin Nos permitió sacar La cantidad de moles Bueno Por otro lado Ves fíjate Ya tenemos NT NT Ya sabemos Quien es 0,02 moles Bueno Empecemos ahora A desandar A desandar El camino de KP KP Es 2,15 ¿No? 2,15 Viste que KP No lleva unidades Así que no vamos a usar unidades Acá me quedó medio Medio Este Vamos a bajarlo un poquito más 2,15 KP No lleva unidades Así que no vamos a usar unidades La presión parcial De este producto Es la presión total Una atmósfera Vamos a poner 1 Por su fracción molar ¿Cómo es la fracción molar? La cantidad de moles Dividido los moles totales Que son 0,02 Por La presión parcial Del otro producto Que es Una atmósfera De presión total Por su fracción molar Que es X La cantidad de moles Dividido los moles totales 0,02 Todo esto va dividido La presión parcial Del pentacrodudo Que es la del reactivo ¿No? Bueno Es la presión total 1 Por su fracción molar Ahora La cantidad de moles Que tenemos acá Es C0-X O sea que nos va a quedar A ver Restemos por X Y me queda C0 Más X Menos X Igual a 0,02 Menos X Acá X Con X se va Volvamos a restar por X C0-X Y me queda 0,02 Menos 2X ¿No? Porque volví a restar por X De nuevo Bueno C0-X Es 0,02 Menos 2X O sea que la cantidad de moles Es 0,02 Menos 2X Sobre La cantidad total de moles Que es 0,02 Bueno Este lo puedo simplificar Con este Tranquilamente Bueno Esta gente linda Va a pasar multiplicando Acá Al 2,15 ¿No? Que pase multiplicando A ver que nos queda 2,15 Multiplicado 0,02 Menos 2X Igual a X por X X cuadrado Dividido 0,02 Bueno Este que pase multiplicando Para allá Va a quedar A ver Hagamos cuentas Hagamos cuentas Es 2,15 Por 0,02 Y me da 0,043 Acá me queda 0,043 Para multiplicar Por 0,02 Menos 2X Igual todo A X al cuadrado Bueno Nos fuimos derechito En el resolvente Vamos a poner A ver Necesitamos algo No La cantidad total de moles Que vamos a anotarlo por acá 0,02 Nada más Eso Con esto nos arreglamos La presión total De una atmósfera Así que podemos Tranquilamente Borrar Todo lo demás Bueno A ver Gente linda Hagamos distributiva Me queda X cuadrado Fijate que acá Yo cuando hago La distributiva Hago 0,043 Por menos 2X Eso da negativo Lo voy a pasar sumando 0,043 Lo multiplico por 2 Me da 0,086 Que da negativo Así que lo paso sumando Más 0,086 X Bueno Era Este por este Queda negativo Y pasa sumando Y luego Este por este 0,043 Lo multiplico Por 0,02 Y esto me da 8,6 Por 10 a la menos 4 Positivo Que pasa restando 8,6 Por 10 A la menos 4 Bueno Todo esto igual a 0 Ahí quedó la cuadrática Acá tenés A Tenés B Y tenés C Bueno Vamos a calcular X X sería Menos B O sea Menos 0,086 Más menos Y ahora Permitime hacer Todo el cálculo De corrido Vamos a hacer M cuadrado 0,086 Al cuadrado ¿No? Menos 4 Por A que vale 1 Así que no pongo nada Por C que vale Menos Menos 8,6 Exponente Menos 4 Da lo que tiene que dar Y le saco la raíz cuadrada A eso ¿No? Ya hice la resolvente Ahí de 1 ¿No? Da 0,10 ¿Eh? Todo dividido 2 Bueno Bueno Hagamos cálculos Es Menos 0,086 Más 0,10 Eso da Lo que tiene que dar Lo divido por 2 Y me da 0,007 Bueno Y esta es El valor de X ¿No? El valor de X Que nos va a permitir Sacar la cosa Voy a revisar la cuenta Por las dudas Menos 0,086 Más 0,10 Da lo que tiene que dar Lo divido por 2 Efectivamente 0,007 Bueno Ese es el valor de X ¿No? Entonces ahora La fracción molar De este producto en particular Que es el que quería sacar Que es el Tricloruro de fósforo Es 0,007 Dividida la cantidad total de moles Que es 0,02 A ver Hagámoslo 0,007 Dividido 0,02 Y esto me da 0,35 Bueno ¿Cuál es la presión Entonces parcial Del gas? La presión parcial Del Tricloruro de fósforo Es 1 atmósfera Que es la presión total Multiplicada La Fracción molar Que es 0,35 Y esto nos va a dar Por supuesto 0,35 Atmósfera Porque estamos multiplicando por 1 Y quedó terminado el problema Gente linda Dudas Preguntas Consultas Al Whatsapp Espero Que quede claro Nos vemos En el próximo video Chau chau